¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos en YouTube? El Vincas otra vez. Sean todos bienvenidos a mi canal, este canal, SureShotGaming. Y hoy les traigo un gameplay de Black Ops 2, donde estoy jugando Gun Game en Hijack. Y para los que no saben qué es un Gun Game, este tipo de juego es un Free For All. Este juego consiste en un Free For All y a medida que vas obteniendo kills, vas subiendo de nivel, vas obteniendo un arma nueva. Hasta llegar a la última que es el Ballistic Knife, el kill número 20. El ganador del juego es el primero en llegar a 20 kills. Y esta modalidad de juego la habíamos visto anteriormente en Black Ops 1. Pero en aquel entonces se utilizaba de manera de apuesta. Porque como ustedes entenderán, en Black Ops 1 se utilizaban los puntos, los Black Ops Points. Que te permitían comprar perks, attachment, te permitían comprar armas, emblemas, player card y ese tipo de cosas. Pero ya para este juego, SureShotGaming decidió cambiar ese modo. Y para tú obtener lo que antes obtenías mediante puntos, los consigues a través de tokens. Y quiero aprovechar este gameplay también para explicar por qué insisto tanto en que se suscriban al canal. Y esto se debe a que a modo que te suscribes a mi canal, no tendrás que estar buscando en el buscador. Cada vez que quieras ver un video mío, si te gusta, no tendrás que hacerlo mediante el buscador. Sino que cada vez que estés haciendo una actualización, te aparecerá directamente en la página principal de YouTube. Así que ya saben, si de verdad quieren seguir viendo videos de este canal, SureShotGaming, suscríbanse para que se les sea más fácil. Estaré subiendo videos de montajes de Black Ops 2. Estaré subiendo mi primer montaje que no lo he subido todavía, no he tenido tiempo para editarlo. Pero les prometo que ya pronto estará este video en mi canal. Estaré también haciendo un top 5. Estaré subiendo también videos de análisis de las armas de Black Ops 2. Como ustedes entenderán, ya tengo el análisis de la Type 25 y de la M-TAR que ya lo había realizado anteriormente. También estaré subiendo un video donde estaré recopilando los mejores emblemas que he visto en este juego. Y de verdad que sí, este es un video que tengo en mente subir y que creo que les va a gustar a todos. Y si de verdad te gustó este video, por favor regálame un like, el cual no cuesta nada. Y me estaría ayudando bastante. El Vincas se despide. Peace out.